Está el cronómetro listo y ahora sí comienza a rodar la pelotita, estás viviendo la fecha número 13, en sábado 3 de junio es San Antonio Unido, frente a Arturo Fernández Vial, La Pasión Se salvó el cuadro del SAU, qué buena llegada de Arturo Fernández Vial, vía la pelota parada, así es peligrosa ¿Final del primer tiempo o tenemos algún incidente para los árbitros? No, final del primer tiempo, terminó la primera mitad sin tiempo extra, ya lo decíamos, no se perdió mucho partido se jugaron casi efectivos los pibos 45 minutos Un rosca en la disputa, en la media luna se impone Fernández Vial, pero el síntoma Valencia, remate media distancia Buscaba el arco, buscaba el gol, el Seba que se animaba nomás de media distancia, perna zurda, primera de peligro en ese segundo tiempo Así es, la primera ocasión de peligro para San Antonio y la primera ocasión manifiesta de gol, diría yo, para cualquiera de los dos equipos en este momento Defender la proyección de Matías Ávila, Cabreulla con Canenza, el centro pierna zurda, el cabezazo en el primer palo, no alcanzaba a llegar al segundo Alcanzaba a conectar con Chanúa, así Guilar, la pelota se pierde y va a ser lanzamiento de esquina, córner para Arturo Fernández Vial Así es, se aproximó el conjunto del Bío Bío, el conjunto de la octava región, los minutos finales del segundo tiempo Avanza Michel Bazán, el línea de fondo del centro que va pasado y era centro, era remate al arco Al final casi fue un paro al corazón para la gente que vino a alentar al estadio municipal de Cartagena Porque casi vivimos el primero de San Antonio Avisa San Antonio Se viene San Antonio el Nico Fortes con el remate, la salvada de Veloso y el palo Entre los guantes de Neri Veloso y el poste salvaron la ocasión clarísima de peligro de Nicola Fortes Sí, buscó el Nico Fortes sorprender con un remate potentísimo buscando el primer palo de Neri Veloso Y claro, pero de momento un empate a cero que no ayuda a San Antonio unido a recortar distancia frente a Limache El centro que va, el cabezazo que salvó, que salvó el portero Julio Fierro Se impone a las alturas Claudio Muñoz y esa pelota se fue a las manos enguantadas del golero de San Antonio Ataca nomás el jugador ormeño, el centro pasado, Gatas con el cabezazo ¡Oh! La salvó en Veloso, la pelota está en zona caliente, no la logra despejar todavía Fernández Fial La presión de José Tomás Herrera ante el despeje de Herrera Pero era el jugador de Arturo Fernández Fial que consigue el lateral a favor Avisó nuevamente al saludo Ángel, el centro que no resulta, la pelota queda suelta, el remate y se salvó Sí salvó nomás el golero Julio Fierro La pelota suelta, la pelota abandonada que encuentra Alexander Concha y que se va por poquito Última del partido, el centro que va al cabezazo de Gatas, la pelota que se pierde Se pierde sobre el parante derecho que defiende Veloso y esta seguramente fue la última Sí señores, se acabó, pitazo final, manos al cielo, manos al centro, se acabó Dice el árbitro principal del compromiso En el municipal de Cartagena repartieron unidades Fue el 0 a 0 que marca el final de esta primera rueda Una maravillosa primera rueda de San Antonio de Unido ¡Gracias!